Alicia, escúchame bien porque no te lo voy a repetir dos veces. No sé por qué narices hay que celebrar el cumpleaños de tu madre si no es mérito suyo. Javier... No me interrumpas. Dos, ya que has decidido celebrarlo aquí, por lo menos podías haber tenido el detalle de consultarme primero. Así, me había dado tiempo de ponerme enfermo. Javier, me estás cabreando y sabes que cuando me cabreo... Y tres, maldita la falta que hago yo aquí si tu madre no me puede ni ver. Mejor me voy a dar una vuelta por la plaza. Uno, más te vale que no salgas por esa puerta. Dos, celebro el cumpleaños de mi madre porque a mí me da la gana y porque la pobre está muy sola. Pues yo le compro un loro. ¡Que te calles! Y tres, eres mi marido. Ya lo sé, fue un error que se le va a hacer, pero eres mi marido. Y te quedas al cumpleaños de mi madre porque si no cojo y te pego un sartenazo en toda la oreja que te van a estar pintando los oídos de tía. ¿Me has besado con claridad? Oye, es que no se puede abrir la boca en esta casa. Pues no hay canapés suficientes. ¿Cómo que no, si solo viene mamá? Por eso, tu madre eso comería cualquier cosa que no se la coma a ella primero. Era una broma, Alicia, para relajarnos. Ah, y vas a estar muy simpático. ¡Ay, qué alegría más grande que viene mi suegra! Y cuando llegue mamá le vas a dar tres besos. No. Tres, dos, dos, uno y es mi última oferta. Pero ¿por qué estará tardando tanto con lo puntual que es? A ver si le ha pasado algo. A tu madre si no es humana. Pero si es un Terminator, un cibor suegra modelo T-1000. Te giro vivo sobre endoesqueleto de metal. ¿Lo ves? Ya está ahí. En cuanto abra la puerta le cantamos el cumpleaños feliz, ¿vale? Y luego esa otra de, es una cotorra excelente, es una cotorra... No tiene gracia, pero por ningún lado además. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Cumpleaños! ¡Ay! Mamá, mamá, Javier, cójala bien, ayúdame. ¡Ay, mamá, por Dios! Cuidado, pará, 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 te lavar al sofá. ¡Ay, mamá, mamá, qué te pasa! ¿Qué? ¿Qué dices? Que estoy bien, que estoy bien, es que no puedo respirar. Entonces no es grave. ¿Qué te ha pasado, mamá? Pero bueno, pero... ¿Pero qué le pasa al ascensor? ¿No funciona? Sí, pero solo para abajo. Vamos, que es un descensor. Si está este aquí. Mamá, ¿has subido nueve pisos andando? ¡Diez! El ascensor me ha dejado en el sótano. ¡Qué pena! No conocer a los del quinto, porque había entrado a hacerles una visita. ¡Qué raro! Si no suele estropearse. Sí, qué raro, sí. Bueno, ¿qué? ¿No me vais a dar nada de beber? Pues vaya un cumpleaños más cutre. Voy a traer la tarta. No lo entiendo. Le digo que tengo sed y me trae tarta. Bueno. Esto... ¡Ay! ¡Felicidades! Otro. El día que me apetece suicidarme, me felicita a todo el mundo. Bueno, pues esto... ¿Qué le iba a decir yo? ¿Qué? Pues nada. Esto... ¿Cómo está? Sentada. ¡Qué cachondeo, ¿eh? ¡Fiesta! ¡Madre mía, qué estrés! ¡Se acaba el 2002! ¿Qué? Ya empieza el 2003. Perdona un momento. ¡Alicia! ¿Qué pasa con esa tarta? Que tu marido me está poniendo enferma. Lo que yo digo, en esta casa no se puede abrir la boca. ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te deseamos todos cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Venga, mamá! ¡Sopla las velas! Un momento. ¡Un momento! ¿Pero tú has visto la cantidad de velas que hay aquí? Esto no es una tarta. Esto es un concierto de David Lisbeth. ¡Pero cuántos cumplo! ¿Qué más da, mamá? ¡Tú sopla las velas! ¡Sesenta y cinco! ¿Sesenta y cinco? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tú sabes lo que eso significa! ¡Mamá! ¡Que estoy vieja! ¿Pero tú para qué abres la boca? Pues que no pregunte. ¡Pero tú sabes lo que significa que tenga sesenta y cinco años! ¡Que estoy jubilada! ¡Pero mamá, te estás echando una flor! ¡Sí! ¡Con ti estoy todo! ¡Sí, yo ya sé que estoy muy bien! La que me preocupas eres tú. ¿Yo por qué? Hija mía, ¿por qué? Porque tú llevas teniendo una edad. ¡Mamá, en cuanto te descuides se te pasa el arroz! ¡Mamá, ya vas a empezar otra vez! Vamos a ver, ¿cuándo me vas a dar un nietecito? ¡Uy, qué buen momento para apagar las velitas! ¡Voy a que lo tiro! ¡Mamá, tú sabes de sobra que Javier y yo estamos pasando un momento muy delicado! Sí, desde que os casasteis, pero ¿por qué no le mandas a hacer puñetas? A ver, todos juntos que las vamos a tener, ¿eh? ¡Feliz, feliz en tu día! Si tu marido es flojo de riñones, pues enfocamos a otro, vamos, digo yo. ¡Uy, uy, uy! Aquí va a haber tema, ¿eh? ¡Aquí va a haber tema! Yo le estampo la tarta en la cara y me quedo tan ancho. Javier, no empieces, ¿eh? Anda, déjalo, déjalo. Anda, a ver si acierta. ¡A ver, a ver! Señora, con usted lo difícil es no acertar. Pues según me ha dicho mi hija, tú puntería poca. Uy, ¿lo ves? Es que me calienta, es que me calienta. Bueno, hija, aprovecha que no vas a tener otra ocasión. ¡Ya está bien, se acabó! ¿Cuál es el problema? ¿Queréis un niño? Pues vais a tener un niño. ¡Maldita la falta que hace un niño en esta casa! Pero de mi virilidad aquí no duda nadie. Alicia, te espero en el dormitorio. ¿Flojo de riñones? ¿Será posible? Mamá, tenía razón, ha funcionado. ¿Ves? ¿Te lo dije? Pero ¿por qué me gustará tanto sacarle de aquí, tío? Bueno, corre, corre, que vas a llegar tarde a tu fiesta. ¿Es verdad que estas son capaces de sacar al mulato de la tarta antes de que llegue yo? ¡Soy una chica excelente! ¡Soy una chica excelente! ¡Soy una chica excelente! ¡Javier! ¡Ya voy! ¡No te duermas! ¿Javier? ¡Javier! ¡Javier!